hola amiguitos vamos a con el segundo capítulo ahora limpiamos casas así que vamos a sacar un y a decir lo siguiente aquí vamos a ponerle lim no esperense lim limpi limpio casas perfecto lo ponemos en negro para que todo lo vean y listo y empezamos a contar señora quiere que le limpie su casa completa y ahorita quiere que le limpie su casa limpio casas limpio casas limpio casas limpio casas limpio casas limpio casas bueno voy a esperar unos minutitos a ver si me dicen algo amiguitos esta esta aquí estaba y me mandó solicitud para que me cargue miren creo que si quiere que le limpie la casa amiguitos quiere que le limpie la casa vamos a sacar una escoba ¿Uno de estos? ¿Uno de estos? señorita por favor le limpio su casita le limpio su casa bueno empecemos a limpiar abrame señora vamos a empezar a limpiar su casa limpio 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 limpiamos limpio limpiamos 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 toda la casa limpiamos la cocina limpiamos limpiamos vamos arriba a limpiar pero antes aquí vamos a ver si la señora quiere algo ahí está la señora creo que la señora se fue de la casa amiguitos creo que me dejó aquí limpiándole vamos a ver ay no ya me está buscando vamos a hacer como si estuvieramos limpiando creo que ahí viene miren aquí está aquí está aquí está estoy limpiando estoy limpiando señora si estoy limpiando ¿qué me puso? ¿alguien sabe ese idioma? y ¿quiere comida? ¿quiere comida? ¿qué quiere? ¿unos hot dogs? ¿unos tacos? ¿quiere? vamos a dar estos taquillos ¿quiere uno? no, 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 no quiero ¿quiere uno de estos? ¿lo quiere? y yo sigo limpiando posee tres y volvemos a limpiar ahora venimos para acá y vamos a limpiarlo aquí abajito quiero saber dónde está su caja fuerte miren aquí está la caja fuerte no, pero no la voy a robar obvio no la voy a robar ah, sí creo que quiere que le limpie abajo ¿qué? vamos a ponerle ¿me? vamos a acostarnos a mimir no me puedo acostar ahí está ah, amiguitos amiguitos yo siento que me va a pagar muy bien ¿qué hora son? pues no es muy tarde tampoco es muy temprano este bueno bueno amiguitos ahorita los veo amiguitos ya tengo que prepararle el desayuno a la señorita vamos ah, no hay que dormir al parecer bueno, dormamos ah, no puedo dormir no puedo ahí está ya ahí está ya puede ya puede vamos a esperar que sean como las siete de la mañana más o menos son las cinco oh, cerró todo y vamos a ir vamos a ir preparándole uno de estos ¿no? sí, uno de estos y ya nos vamos a quitar esto el el este del cartel y vamos a ponernos bueno, ya no más ya son las seis ya casi les digo cuando sean las siete ya casi son son las seis cincuenta y tres así que vamos vamos a bueno, vamos a ver ay, no me senté me senté vamos a ver ¿dónde será la habitación de la señorita? aquí no es aquí es el baño vamos a decirle vamos a decirle su no, su de esa su de esa uno su desayuno vamos a dar ¿qué dice amiguitos? ¿Gothmar? bueno vamos a acá y vamos a empezar a limpiar la casa quiero prender esto no puedo prender las luces amiguitos bueno, ya que vamos a limpiar un ratito y a ver qué pasa vamos a decirle y mi pago vamos a decirle vamos a decirle vamos a decirle amiguitos vamos a decirle mi 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 pago mi pago mi pago no no Mi pago, señora Mi pago, señora ¿No me está pagando, amiguitos? Vamos a subirnos Ah, creo que vamos al banco Y bueno, amiguitos, este ha sido el episodio de Ser El trabajo de limpieza Y como Como me gustó mucho Voy a hacer otra parte Nos vemos, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!